Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Lo prometido es deuda, maestro. Comencé un informe con base en científicos, reproducido por la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres. Entonces, sobre ese tema de la higiene sexual, la higiene al momento de estar en el acto sexual, antes, durante, después. Entonces, hay unas recomendaciones de los especialistas, de los científicos, de los médicos, los psicólogos, los sexólogos, que tienen sustento importante y por eso hacemos los informes sobre este tema. Entonces, ya hice la primera parte y la segunda señala la información que, además de las manos, debes asearte los genitales a diario. Pero aquí no sirve un lavado rápido, aclara una de las especialistas entrevistadas por la BBC de Londres. La higiene sexual tiene una importancia primordial, puesto que puede poner freno a las infecciones de transmisión sexual y TS, le cuenta a la BBC Mundo Vicente Briet, psicólogo clínico y especialista en sexología. El director del Centro Clínico, Vicente Briet, y responsable del área de sexología de la Universidad de Alicante, en España, considera que la higiene es un potente afrodisiaco y un estimulador de la líbido. Y el cultivo de la erótica comienza en la importancia que concedemos al cuidado de nuestro cuerpo y la atención que prestamos a nuestra higiene sexual y personal. El cultivo de la erótica comienza en la importancia que concedemos al cuidado del cuerpo y la atención que prestamos a nuestra higiene sexual y personal. Pero veamos cómo ponerlo en práctica. Los hombres. El Servicio Público de Salud del Reino Unido, NHS por sus siglas en inglés, explica en su sitio web cómo deben asearse correctamente sus zonas íntimas los hombres y las mujeres. En el caso de los hombres, los médicos recomiendan lavar el pene con agua tibia todos los días al ducharse o bañarse, prestando especial atención a la zona bajo el prepucio para evitar que se acumule esmejma, esmejma, un agente antibacteriano que actúa también como lubricante. El principal tratamiento que hay en contra del esmejma se basa en un buen cuidado de la higiene del pene, dice el doctor Briet. No busque tratamiento, busque más bien asearse de manera minuciosa, de manera cuidadosa, a fondo, bajo el prepucio. El prepucio es el forro que cubre la cabeza del pene. El principal tratamiento que hay en contra del esmejma se basa en un buen cuidado de la higiene del pene, dice el científico Briet. Si se acumula, puede empezar a oler y convertirse en el entorno ideal para la reproducción de bacterias. Esto se puede traducir en enrojecimiento e hinchazón en la cabeza del pene, lo que recibe el nombre de balanitis. Óigame, el enrojecimiento y la hinchazón de la cabeza del pene recibe el nombre de balanitis. Es muy sorprendente la cantidad de hombres que no se lavan bajo el prepucio. No solamente suelen experimentar complicaciones derivadas de una mala higiene, sino que además resulta muy desagradable para su pareja sexual, describe en la web de NSH Patrick French, un médico especialista en salud sexual. El doctor Briet está de acuerdo. La higiene íntima masculina no siempre recibe la atención que merece, dijo el científico. Ya sea por falta de información o por desconocimiento, algunos hombres cometen el error de no lavar adecuadamente sus genitales, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede acarrear. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? ¿Cuáles son? Malos olores, molestias e infecciones, según dice la BBC de Londres. La región genital del hombre es propicia para la aparición de infecciones y otros problemas urológicos, según indican los científicos. Ya no sólo porque a través de ella expulsamos orina y semen, cuya acumulación puede producir infecciones, sino porque se trata de piel especialmente sensible al roce. Claro, imagínense ustedes. Y a todo esto se añade que en ella acumulamos sudor, lo que facilita la proliferación de bacterias y hongos si no se lava diariamente. Entonces aquí la situación, la petición y la sugerencia de los científicos es que este aseo se haga todos los días. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Y ellos formulan unas recomendaciones tanto para los hombres como para las mujeres. El NHS desaconseja utilizar demasiado jabón y geles de ducha. ¿El agua tibia es suficiente? Bueno, yo diría que el agua tibia más un poquito de jabón, ¿no? Sobre todo, pues no jabón de ese de bola o jabón de ese de ropa, ¿no? Porque pues eso es demasiado fuerte, ¿no? Es que uno debe tener jabón de baño, ¿no? Y los hay muy buenos y muy económicos y muy duraderos. Entonces sí, ¿para qué se va a lavar con jabón de ropa? Hay gente que lo hace así y antes se bañaban, era con jabón de bola. ¿Ustedes recuerdan esas? No, ustedes están muy jóvenes. Pero bueno, los que tenemos cierta edad recordamos que antes la ropa la lavaban era con unos jabones de bola y ese mismo jabón se utilizaba para bañarse el cuerpo. Pero no, hay jabones, ¿no? Jabones especiales para el cuerpo. Entonces el NHS desaconseja utilizar demasiado jabón y geles de ducha. ¿El agua tibia es suficiente? Yo digo que agua tibia con un poquito de jabón. Para que eso quede mejor, ¿no? Pero si se usa jabón debe ser uno suave y no perfumado para reducir el riesgo de irritación cutánea. Sí, ya les dije que no se bañen con jabón de ropa. Hay personas que lo hacen así. El doctor Breed dice que no basta con limpiar la superficie del pene, sino que hace falta retraer el prepucio, el forro, para que el agua y el jabón también actúen en la zona del glande, que sería la cabeza, ¿no? Para utilizar términos como que se entiendan más, ¿no? El término científico es glande, pero bueno. De todas maneras, busque también usted en internet como el significado de estos términos científicos para ver qué definición encuentra, ¿no? Sobre glande, glande, glande. Sobre todo en aquellas partes del pene más ocultas por los pliegues y el frenillo, es conveniente utilizar un jabón neutro para limpiar los órganos sexuales y lavar con mucha agua. Óigame, entonces mire que la recomendación es utilizar un jabón suave, pero que haya jabón. Lavar muy bien el órgano, en el caso del hombre, pero una vez que le aplica jabón, tiene que echarle mucha agua, ¿no? Eso es como si le cayera jabón en un ojo. ¿Cuál es la recomendación? Pues échese agua y entre más agua, mejor. Las mujeres, las mujeres. En cuanto a las mujeres, los expertos en salud sexual coinciden en que hay desinformación, pese a la enorme industria dedicada a la higiene vaginal. La vagina está diseñada para mantenerse limpia con la ayuda de secreciones naturales, lo que se llama el flujo vaginal. ¿Cómo es de sabio el cuerpo, no? El flujo vaginal sirve para que la vagina esté en perfectas condiciones de aseo, para que vean. Dicen los científicos que no necesitan ni duchas, ni toallitas vaginales. Se lee en la web de NHS. Todas esas toallitas que promocionan, eso no se necesita. Dicen los científicos, con agüita y jabón, con eso basta. Hay muchas bacterias dentro de la vagina que están ahí para protegerla. Es decir, que no toda bacteria es mala. Hay bacterias que son excelentes, que actúan en el aseo del órgano sexual de la mujer. Lo dicen los científicos. Hay muchas bacterias dentro de la vagina que están ahí para protegerla. De hecho, muchos sexólogos consideran esos productos que ya mencionamos no solo innecesarios, sino peligrosos. Esos geles, esas toallitas perfumadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? La vulva, la parte externa de los genitales femeninos, sí puede limpiarse con jabones y productos especializados para el área, comenta la doctora Tamara Martínez. Aún así, dependiendo de las personas, pueden causar irritación y aumentar el riesgo de infecciones. Lo que yo recomiendo es lavarse con agua al menos una vez al día. Sí, por lo menos una vez al día, ¿no? Una vez al día mínimo, ¿no? Mínimo. En cuanto a la parte interna, la sexóloga desaconseja las duchas vaginales. Los riesgos son muchos, ya que los beneficios que ofrecen, por lo que nosotras recomendamos no usarlas. Los riesgos son mucho más. Los riesgos son superiores a los beneficios que ofrecen estas duchas vaginales. Y dice la científica que nosotras recomendamos no usarlas. Entre los posibles riesgos o reacciones adversas, enumera las siguientes. Cambios en el pH, el potencial de hidrógeno de la piel. Ardórico mesón. Disminución del moco cervical, que es el encargado de lubricar la vagina. Reacciones alérgicas, incrementar el riesgo a desarrollar infecciones. Complicaciones que pueden surgir durante el embarazo, como aumentar el riesgo de parto prematuro. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Nuestro cuerpo es tan sabio que él mismo sabe cómo mantener su higiene interna, dice la especialista. El doctor Breed dice que, aunque existen cremas hidratantes o reparadoras para combatir la irritación o los picores en la zona femenina, lo que se debe evitar son esas tendencias inútiles de perfumar tus partes con desodorantes, colonias o jabones con olores, que favorecen la irritación de la piel y la hacen más vulnerable frente a posibles agresiones bacterianas. Óigame, esta recomendación de los científicos realmente extraordinaria. Este tema, que yo espero que les haya dejado tanto a hombres como a mujeres, informaciones importantes, porque de eso es de lo que se trata esta columna, merece un tercer informe, porque es que hay más y más recomendaciones sobre el particular. Entonces, por el tema de dar sugerencias e información científica para proteger la salud sexual, tanto de hombres como de mujeres, he tomado la decisión de hacer un tercer informe sobre este particular. Bueno, ya este es el segundo, ya hice otro, si no lo escuchó en vivo y en directo, lo puede buscar en la página de Caracol o posteriormente en mi canal de YouTube. En este momento van más de 400 podcasts, 400 audios subidos a ese canal, así de que lo puede visitar. ¿Cómo lo encuentra? Le da a Google canal de Germán Díaz Sosa y ahí puede comenzar a ver videos. Todos mis audios fueron convertidos en videos. Bueno, fueron subidos como videos. ¿Qué es lo que exige YouTube? Bueno, póngale al audio una carátula, póngale al audio una foto y súbalo. Y yo lo reproduzco como si fuera un video. Entonces, eso fue exactamente lo que se hizo. Le voy a hacer un tercer informe a este tema que me ha parecido realmente trascendental y definitivamente, hombre, hay que tener mucho cuidado con ese tema del aseo, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres. Y vean que dicen los propios científicos que ver algo aseado es algo que despierta el deseo sexual, despierta la líbido. Entonces, pues, como decía mi abuelita, con más veras hay que hacerlo, ¿no? Ella decía con más veras. Bueno, era su forma de hablar. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. A quien desee mis audiolibros, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y a quien desee participar en el seminario presencial de dos días en Así se habla en público, lo vamos a hacer en el mes de mayo, se comunica conmigo y le enviamos la información. Mi correo electrónico, conferencista germandias.com WhatsApp 322-218-7567 Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo, gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.